La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, afronta las tensiones de la vida, trabaja de forma productiva y además contribuye con su comunidad. Existen distintas razones que pueden alterar la estabilidad emocional del ser humano y generar depresión, ansiedad, pánico, angustia, estrés o pérdida de la energía vital para hacer las cosas de siempre. Aceptar que necesitas ayuda es el inicio. Busca atención médica y vive la vida que mereces al lado de tus seres queridos. Comienza por hablar. No te calles. No te escondas. No hay salud sin salud mental.